¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Soy el párroco Guillermo Cruz Plaza, párroco de esta parroquia de San Martín de Porres, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piedra de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora, siguiendo el Evangelio de San Mateo, el texto presenta el extraño episodio del endemoniado, referido por los sinópticos de diversos modos. La región a la que llega Jesús es montañosa. En ella abundan las cavernas que se han abierto en la roca calcárea. Estos son los sepulcros en que viven aquellos dos seres humanos separados del trato de los demás habitantes. También por el temor que causaban. Los endemoniados que viven en los sepulcros son figura del ser humano que por haber roto su alianza con Dios, se encuentra en una soledad favorosa bajo el dominio de la muerte. Al encontrarse con los endemoniados, Cristo tiene un gesto de ruptura y de liberación que va más allá del simple hecho de una crónica negra para asumir un valor emblemático de alcance universal. El hombre que cree ser más libre es muchas veces el más condicionado. Esclavo de costumbres, esclavo de ambientes, esclavo de ideas. Jesucristo con su venida nos libera de la obsesión de nosotros mismos, de la cárcel de nuestro propio egoísmo. Es dramático que los demonios sientan que sus fuerzas son superadas por la presencia de Cristo y que los hombres liberados por él no lo reconozcan como salvador. Jesús es prácticamente expulsado de la región como persona indeseable. Jesús ha abierto el camino hacia Dios y los demonios ya no podrán obstruirlo. Pero los hombres no se comprometen a caminar por ese camino. Más bien llegarán a perseguir a Jesús y a condenarlo a muerte. Yo los invito, hermanos, a que cada domingo al rezar el credo renunciemos a Satanás y a todos los demonios que quieren perturbarnos y apoderarse de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.